Mi amigo a mis espaldas Ahora ya sé que no hay a mí Ahora ya sé que no hay amor Engaño y canción he recibido Esa mujer nunca amará Esa mujer nunca amará Engaño y canción he recibido Esa mujer nunca amará Esa mujer nunca amará Esa mujer nunca amará Esa mujer nunca amará Me engañó con mi mejor amigo Ahora ya sé que no hay amor Engaño y canción he recibido Esa mujer nunca amará 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 Esa mujer ya mara Esa mujer ya mara Esa mujer ya mara Esa mujer ya mara Esa mujer La, 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 la Se ha ido borinando la rica Esa mujer ya mara Esa mujer ya mara